¡Guau! ¡Es fabuloso! ¿Y las mangas de tu ropa? ¿No te da frío? Hace cinco años en una isla al norte del mar de China. No me da frío, Barry. ¿Barry? ¡Qué gusto verte! Hola, Felicity. ¡Qué gusto verte, Felicity! ¿Por qué no me dijiste que Zoom te rompió la espalda? Yo... Me alegra que estés bien. ¿Así es cuando sales con ella? Ella es peor que Deathstroke. Bueno, laboratorios Star son impresionantes, pero esto es... ¡Esto está completamente mal! ¿Tan siquiera vieron los planos que les envié? Esto es una tragedia. Estoy llorando la muerte de la ingeniería. Cableado de cobre para la velocidad de procesamiento del satélite Palmer. O si no, ¿su sistema se va a sobrecargar? Sí, pero no ha sucedido. No desde la semana pasada. Bueno, eso pasó ayer. Hola. Soy Felicity. Soy Kendra Saunders. Yo... Cisco es... Ella es mi nueva hermosa amiga, quien me besa ocasionalmente. ¡Qué bien! Hola. Yo soy Tia, él es John Tiggle y mi hermano, Oliver Queen. Hola. ¡Guau! Primero conocí a Flash y... Ahora, Flecha, ¿tienes otras sorpresas para mí? Por favor, no más sorpresas. Barry dijo que necesitas ayuda. Una persona muy peligrosa te persigue. Sí, y no tengo idea de por qué. ¿Cómo se ve ese tipo? Oh, espera. Bueno, así se ve. Sí, nunca me lo hubiera imaginado. Oh, qué fabuloso se ve. Es sexy. Veré si reconocimiento facial lo encuentra. Es el mismo. Lo extraño es que esta foto es de 1975. Entonces tendría como 80 años ahora. Bien, ¿y qué más saben? Dijo que nos conocemos desde hace eras, pero jamás la había visto antes. Deben tener alguna otra conexión. No que yo sepa. Acabo de mudarme a Ciudad Central hace seis meses. ¿Por qué te mudaste ahí? Yo me sentí atraída a la ciudad, creo. Kendra, hay una razón por la que te persigue. Piensa. Oye, amigo, solo vinimos aquí a ocultarnos un tiempo hasta resolver la situación, así que podrías calmarte un poco. Vinieron aquí porque nos necesitan, así es como yo ayudo. Oliver, acabo de salvarlos de lo que ese tipo extraño iba a hacerles. Lo menos que pueden hacer es... Barry, ninguno de nosotros tiene superpoderes. Trajiste a Kendra a nuestro mundo sin saber quién es, ni por qué este tipo que la persigue está buscándola. Nos pusiste a todos en riesgo. Tú deberías calmarte. Oye, oye, oye. Todos somos amigos, ¿no? ¿Por qué no vamos a casa y bebemos algo? Así podremos hablar.